El tercer pico de la pandemia por el COVID-19 colapsó la red hospitalaria en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga hasta el punto de que los médicos ya entraron en triage ético. Julián Mejía, buenas tardes. ¿Esto qué significa? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, y usted lo ha dicho, es tan crítico el panorama en el departamento de Santander que los médicos ya deben escoger entre quién se puede salvar del COVID-19 y quién no. Esto porque hay un colapso hospitalario en el área metropolitana de Bucaramanga y también en el departamento de Santander. Y una cifra que es bastante grave. En este momento en la ciudad tan solo hay cuatro camas UCI disponibles. El panorama por la alta ocupación en camas de cuidados intensivos en Santander no puede ser más crítico. Mientras los casos superan los 1.200 por día, ya no hay UCI. Los médicos entraron a escoger quién puede seguir con vida o morir. Es decir, ya utilizan el triage ético. Y adicional a ello tenemos pacientes intubados en los servicios de urgencias y de hospitalización. Esto nos obliga a hacer un triage ético. ¿En qué consiste? En clasificar de esos pacientes que hay que trasladar a UCI cuáles son los que tienen mayor posibilidad de sobresalir a la enfermedad, mayor posibilidad de vivir. Para en el momento en que nos quede un público, trasladar primero a esa persona que tiene más posibilidades. Los hospitales y clínicas del área metropolitana de Bucaramanga amanecieron este jueves en un 99% de ocupación en UCI y tan solo tiene cuatro camas disponibles que se llenan en cuestión de minutos. Nosotros desde hace ya más de un mes tenemos 100% de ocupación. Tenemos que esperar que salga un paciente para poder estar ahí detrás metiendo otro paciente a ese cubículo. De tal forma que lo que habíamos pensado hace varias semanas, hace varios meses, de que nos íbamos a colapsar en nuestra región, ha llegado al momento. Hoy no hay una cama de cuidado intensivo donde podamos atender más pacientes. Los médicos y el personal de la salud ya están agotados. Por tanto trabajo y la alta demanda de pacientes con COVID-19 dicen que están preocupados porque siguen las aglomeraciones. ¿Qué es preocupante para nosotros? Los médicos que siguen las marchas, siguen las protestas, siguen la aglomeración, luego nos esperan dos o tres semanas más en las mismas condiciones, aumentando la cantidad de muertos. Y con unos servicios de urgencias colapsados, con ocupaciones del 250% o más, donde los pacientes ya no están en camillas, sino en camillas, en sillas, en escalillas y en el piso. El crítico panorama que atraviesa el departamento de Santander son evidentes con las cifras de muertes por COVID-19, que en la última semana se han mantenido entre 30 y 40 por día, muchos de ellos ahogados, tratando de buscar oxígeno y sin poder recibir atención médica. Miren, y es que las cifras que nos da el Ministerio de Salud y también el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Santander son bastante graves y que por supuesto nos tiene que alarmar a todos. En este momento la capacidad de UCI, la ocupación de UCI y hospitalización en el área metropolitana de Bucaramanga es del 99,2%. Hay 531 pacientes hospitalizados y también en UCI y en el departamento de Santander dicha ocupación está en el 98,4%. Hay 651 pacientes, es decir, en el departamento de Santander son 800 pacientes con COVID-19 que en estos momentos están en los centros hospitalarios de todo el departamento de Santander. Santander es el personal de la salud que está trabajando a toda marcha y los médicos al ver pues este difícil panorama, especialmente en urgencias, pues hasta lloran porque están viendo morir a la gente. Veamos. Eso es tremendo, Dios mío. Lo acabamos de ingresar, tuvimos que conseguir nosotros una bala de oxígeno. En video quedó registrado el recorrido que hizo este hombre en ambulancia por clínicas y hospitales del área metropolitana. Acompañado de una familiar que narró los momentos de angustia al no poder ser atendidos debido al colapso hospitalario. Van dos clínicas, la chica mocha de la avenida González Valencia y la de la cuencha acústica. Y en las dos nos han rechazado, Dios mío. Para el personal de la salud es difícil sobrellevar esta crisis para garantizar una atención integral. Esta situación cada vez está peor, no hay oxígeno, la gente se está muriendo aquí en los hospitales de primer nivel y no sé, nadie puede hacer nada. 727 pacientes con COVID-19 reciben atención en clínicas y hospitales del departamento, de los cuales 376 están en unidades de cuidados intensivos y 351 se encuentran hospitalizados. Así son los días de los pacientes y familiares en búsqueda de una UCI o al menos un punto de oxígeno en una clínica del área metropolitana de Bucaramanga. Mire, según la Secretaría de Salud de Santander en el departamento, en todo Santander tan solo hay 10 camas UCI libres, 4 en el área metropolitana de Bucaramanga, en Bucaramanga como tal, y 6 en Barranca Bermeja. En Florida Blanca no hay ninguna cama disponible, en Piedecuesta tampoco, en el municipio de San Gil tampoco hay camas UCI libres, en el municipio del Socorro tampoco, y en el municipio de Málaga tampoco hay camas UCI libres. Y escuchen esta cifra, que es lo más preocupante, hay 30 pacientes con COVID-19 esperando su turno para ingresar a UCI, por eso los médicos tienen que realizar el triage médico. Con este difícil panorama, por supuesto, lo dejamos. El mensaje es a seguirnos cuidando, a usar el tapabocas, evitar las aglomeraciones y especialmente ya llega el fin de semana evitar las reuniones familiares. Cualquiera de nuestros familiares podría tener COVID-19, así que, pues, estar muy pendientes y cuidarnos mucho en la invitación de los médicos. Esta es la información desde la Clínica Chicamocha, de la sede de González Valencia, Julián Mejía, Oriente Noticias, estamos informando.